muy buenas a todos gente aquí el fricolombiano retro antes de ponerme de lleno con el tema quiero hacer unas aclaraciones en primer lugar perdónenme por no haber vuelto a subir vídeos de forma diaria y constante de hecho el vídeo que publiqué de dark stalker ese vídeo yo lo había hecho antes del 15 de agosto pero no lo publiqué en ese fin de semana porque pues como se habrán dado cuenta yo estoy en otra casa de hecho yo ya dejé de vivir en cali yo no estoy viviendo en cali sigo viviendo en colombia en el valle del cauca pero ya no estoy viviendo en cali nos mudamos el 15 de agosto y pues yo he tenido varios inconvenientes tuve que ayudar con lo del trasteo sacar cosas empacar cosas organizar todo en esta nueva casa y pues por eso es que no he vuelto a subir vídeos y pues bueno el tema principal y a lo que vinimos aquí es de que voy a hacer una nueva sección para mi canal de youtube el fricolombiano retro y la cual es sé lo que mucha gente se estará preguntando sobre todo para los que me siguen en tiktok acaso el africolombiano retro perdió la cabeza el expreso en un vídeo de tiktok que no le gusta el anime para eso tengo una explicación resulta de que yo probando mi emulador de nintendo ds que tengo instalado en mi celular el draft y después yo me he puesto a jugar varios juegos que jugaba en la r4 de nintendo ds y pues uno de esos juegos es jump ultimate star el cual es un juego que a mí me ha encantado mucho no tanto por el concepto en sí sino por su mecánica para los que no sepan de qué va ese juego es algo así como un super smash brush pero enfocado a personajes de anime de manga y pues ese juego me gusta mucho yo lo he estado jugando en los primeros días de esta semana y pues yo he subido unos pequeños gameplays en mi tiktok en mi instagram y pues yo he visto que a mucha gente le ha gustado así que por eso me decidí hacer esta nueva sección bueno que la verdad es que tampoco es que tenga algo en contra del anime no nada de esos simplemente que pues no me he metido mucho en ese mundo pero de todas formas tengo animes que me han gustado así sea por que los vi de niños y por nostalgia y como recomendaciones los cuales me terminaron gustando pero no soy muy en ese campo bueno que de todas formas decir eso es como decir que uno es racista de algo y no yo considero el manga cómics de otra cultura porque pues eso es lo que es es por eso que el personaje de vio brando apareció en mi top de mis villanos favoritos del mundo del cómic así que pues tampoco es que sea algo del otro mundo solamente que el manga pues es en blanco y negro la forma de leerlo es de otra forma y pues a diferencia de los cómics occidentales uno no lo lee de izquierda a derecha sino de derecha a izquierda y pues quiero ver qué tal me va con esta sección la cual pues a mucha gente les ha gustado mucho mis publicaciones en tiktok y en instagram y bueno de qué va esta sección pues como lo dice el nombre van todos los jueves o por lo menos yo hago todo lo posible para que sean todos los jueves y trata sobre un gameplay que voy a hacer sobre videojuegos basados en anime en algunas ocasiones voy a hacer long play como ya lo he hecho en mi canal pero dedicado a tendencia anime y pues espero que les guste nos vemos hasta un próximo vídeo y les recomiendo de que pues me sigan también en instagram y en tiktok que también subo contenido bastante interesante y no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube si les gustan mis vídeos los ha taipos y 3 soy y y y y Gracias.